Estamos con un nuevo video para el canal Pues yo soy Darkarfire Y pues vamos a empezar con Amon Us Espero que les guste el video Pronto voy a hacer Como se le dice Otra reacción de Uniker Dejenme en los comentarios Que reacción Que grabar una reacción Pero del video que ustedes quieran Espero sus comentarios Suscríbanse y denle like Espero que les guste Y comenzamos Bueno, no me botaron Algunos centímetros más tarde Aquí termina el video De este pues Es decir, hay una cosa Pero esto es serio Por favor, este Saludos para Para este Manuel López Olea igual Nomás el único Creo que ve mi video Es que Den y comentan Gracias por ver Suscríbanse Denle like Y pues Pues Bye Música Música